This is the remix Si hoy mi vida se la llevan Tú fuiste lo mejor que viví Los buenos recuerdos se quedan Si me voy no te olvides de mí Disfrutemos mientras se pueda Hagamos la historia a nuestra manera Que nadie se prepara pa'l final Por eso quiéreme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Quéreme mientras tú te quieras La realidad es que los años pasan deprisa Por eso hay que tener cuidado de como la vida la visualiza Si estás conmigo me falta el aire cuando estoy contigo me sobra la brisa Aquí no se aparenta Nos arrobamos hasta donde nos llegue la frisa Yo sé que el amor no tiene precio y tampoco se cotiza Pero dime cuánto vale sacarte una sonrisa Quiero que lo nuestro sea pa' siempre No quiero que nuestra historia sea borrada como la tiza Y hacerte feliz porque eso es lo que a ti te caracteriza Por eso quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera Aunque te quiera pa' la eternidad Todo en la vida tiene su principio y su final Tú y yo no somos la excepción No te sientas mal Y si me voy que seas feliz antes de llorar Antes de que termine Quiero que conmigo camines Que nuestra historia la pongan en todos los cines Amándonos hasta que los años nos dominen Tú y yo todas las noches bailando El mundo se nos queda mirando Yo quiero envejecer despertando Viendo el sol en tu cara brillando Lo que pidas te lo doy Tragao de ti estoy Si mañana no estamos Disfrutamos hoy Tus amigas saben que nos enamoramos Y que de tu corazón el dueño soy Quiereme mientras se pueda Que la vida es una rueda Que te da mil vueltas Al final nada queda No he visto la primera historia De que alguien se muere Y algo se lleva Y lo mejor de esta historia Es que tú eres mi compañera De esta vida pasajera This is the remix Manuel Turizo Manuel Turizo Yeah y buena, yeah y buena La voz favorita, baby Y lo mejor de esta muerte Y lo mejor de esta muerte Julio Turizo Manuel Turizo Julio Turizo Julio Turizo Julio Turizo Julio Turizo Flow Music Air Candy La industria La soja su do' no está piquete, mi amor Gracias por ver el video.